¿Cuántos tiramos? ¿Sos de los que prefieres que un torneo de estas características se den los resultados lógicos? ¿No te pone un poquito nervioso que uno empiece a ganar el de arriba o el de abajo, el de abajo o el de arriba? Es un poquito complicado en cierta manera, pero nosotros vinimos a jugar baloncesto y a tratar de sacar todos los partidos que podamos y obviamente ejecutar de manera correcta para poder ser exitoso en este torneo, valorizar cada juego, entender que cada juego significa algo en algún punto y yo creo que los muchachos están muy enfocados y entienden eso. ¿Notas que marcan diferencia por el hecho de no tener casi ninguna ausencia? No, no. ¿No? No. Gracias.